Muchísimas gracias, Eze. Y bueno, si usted es un amante de la buena música y le gusta el metal, pero de una manera muy digerible, tenemos un proyectazo aquí en Puerta. Séptima imagen hoy conmigo. Esos son hombres, no el que tengo en la casa. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos a su casa. Me regalan primero sus nombres, porque yo quiero que todos sus fans que están por ahí los reconozcan. Hola, me llamo Dylan Spalding. Soy el vocalista de la banda. Yo soy Marcos Ibrear. Este, guitarrista de la banda. Yo soy Alejandro y soy bajista. ¿Qué tal? Tiber Iván, guitarrista. Yo soy Edwin Castro y soy el baterista. Puros nombres que se van a ustedes a tener que aprender y sobre todo a seguirlos por ahí en su proyecto, que hoy están con nosotros presentando algo nuevo. Cuéntenos un poquito acerca de Séptima Imagen, por favor. Claro que sí. Somos una banda de aquí de Guadalajara. Somos la nueva generación de nativa banda. Manejamos el género pop y metal. Género pop y metal. Esto quiere decir que están entre azul y buenas noches, pero todo muy padre, muy rico. Ya lo vimos ahorita aquí en cuanto entraron y las chicas estaban ahí en las escaleras viendo a los muchachos. Y bueno, ¿cuál es la idea de este proyecto? ¿Hacia dónde quieren llegar? Yo creo que nosotros queremos llegar a tener que más oídos nos escuchen. Por eso la fusión entre lo que sería el pop y el metal. Hacerlo de una manera con unos matices de metal para que sea más digerible y pues hasta donde podemos llegar, la verdad, no hay límites. Hasta ahorita, ¿cuánto material tenemos grabado? ¿Tenemos discos? ¿Estamos en alguna plataforma? Sí, claro. Tenemos un video que ya circula en YouTube, el cual está en pantallas y material estamos trabajando en él. Están trabajando en él inédito. ¿Cómo está por ahí? Digo, no es que me guste el chisme, pero más vale saber de qué se trata, hacia dónde vamos, qué esperamos. Este material es propio, lo composimos aquí como banda, es en español. Y bueno, próximamente va a estar publicándose en lo que son las diferentes plataformas y lo que va a ser el lanzamiento de un sencillo. Sabemos ahorita que la situación con respecto a conciertos y muchas cosas es un poquito diferente. Sin embargo, ¿a dónde vamos a poder verlos? ¿Alguna presentación próxima? Este, por motivos de pandemia, pues ahorita estamos trabajando en el material, pero esperemos que ya nos den las autoridades luz verde para poder hacer una fecha y seguir trabajando con los escenarios que realmente necesitamos. Es lo que nos aplausos, la cercanía de la gente por recibir ese calor y ese cariño de toda la gente que de alguna manera sigue a séptima imagen. Bien, chicos, si los queremos encontrar, ¿en dónde vamos a tener la oportunidad de hacerlo? ¿A través de redes? ¿Algún teléfono? Sí, claro, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, como es Instagram, YouTube, Facebook, como séptima imagen, 7A Imagen, y ahí nos pueden encontrar. Vamos a estar posteando todas las novedades acerca de la banda, las próximas tocadas, los eventos, todo lo que vamos a hacer. Y por ahí estamos trabajando en un concierto en vivo por Livestream. Entonces, pues para que estén muy pendientes. Bueno, pues eso es una muy buena oportunidad de disfrutar de buena música y de buena energía a través de esta nueva normalidad. Y bueno, chicos, pues ¿algo más quieren agregar? Que estén pendientes de las redes sociales y de nuestro nuevo contenido, que será un gran éxito en Guadalajara. Seguramente sí, así será. Dios les bendiga que les conserve ese éxito, esa buena energía. Y bueno, pues estaremos pendientes de séptima imagen. Nosotros vamos con Ceci porque tenemos mucho más todavía aquí en Arriba Corazones. Felicidades muchachos, bienvenidos aquí al programa.